Con el propósito de activar un proceso constituyente en Venezuela, la Alianza Nacional realiza una serie de foros en todo el territorio. Los especialistas encargados de aclarar las dudas aseveraron que es necesario para lograr un cambio radical en el país. La constitución hasta ahora ha estado marcada por el gobierno de turno. Llega un gobierno, cambia la constitución. La idea es ahora que esa correlación cambie hacia un marco constitucional donde los ciudadanos podamos expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades. Cuando hablamos del proyecto constituyente, estamos hablando de no hacer una constitución a la usanza de la que hemos tenido, que han sido trajes a la medida de los mandatarios que hemos tenido. Es una constituyente, digamos, un cambio radical y profundo donde los municipios se fortalezcan y tengan la suficiente autonomía y recursos para desarrollarse. Pidieron a la sociedad civil que se involucre en los foros, ya que a partir de este momento la finalidad es formar juntas municipales en todas las entidades. Desde el Estado de Anzuategui, María José Vargas, Noti Minuto.